Pilemon Mueve la cintura con gran sabrosura Saca su pasito con su meneí Tras su ricozón en el corazón Con mucha rigura baila Pilemon 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 Y este es el sabor ¡Lista! Pilemon Señoras y señores, muchas gracias Y andemano, nosotros somos amigos de la irresistible orquesta Pásense la tardecita rica y sabrosa Recuerda seguir sintonizando este canal Que es Titanio Records Todas las plataformas, Titanio TV Con todos nuestros grandes amigos A todas nuestras familias, muchas gracias por acompañarnos y siempre apoyarnos En el piano el maestro, el maestro Chuchín El caimán de agua dulce y agua calada El maestro Chuchín Señoras y señores, muchas gracias Ya nos vamos Y eso dice